En el bar del olvido Trabajaba de noche Mujer de pocos caprichos Pero de mucho reproche Un marido celoso Ahogado en el alcohol Que por miedo fugía Al hacer el amor En el bar del olvido Te sueltas la melena Y a los tíos les cuentas Que eras una sirena En el bar del olvido Te olvidas de las penas Has roto corazones Que merecían la pena Cuando llegas a casa Todo vuelve a empezar Un miedo en la mirada Lágrimas de cristal De mañana no pasa Dices al terminar Pero te falta el coraje Para poder volar En el bar del olvido Te sueltas la melena Y a los tíos les cuentas Y a los tíos les cuentas Que eras una sirena En el bar del olvido Te olvidas de las penas Has roto corazones Que merecían la pena Y a los tíos les cuentas Y a los tíos les cuentas Que eras una sirena En el bar del olvido Te sueltas la melena Y a los tíos les cuentas Que eras una sirena En el bar del olvido Te olvidas de las penas Has roto corazones Que merecían la pena En el bar del olvido Te olvidas de las penas Así que se puede ser